Se que lo que siento es algo verdadero Se que dentro mía hay algo sincero Oye Midorilla, te quiero y no puedo Aún demostrarlo pero eres mi cielo Solo ver tus ojos llenos de sinceridad Es enternecedor, te lo digo de verdad Esa motivación, esa dedicación La fuerza de tus brazos como toda una legión Vente, huyamos, volemos muy muy alto Juntémonos y ambos sellemos este pacto Tantas veces has caído y aún así te has levantado Aunque te hayan derrotado, tú siempre has luchado Todo lo que quiero es ser una heroína Llegar a lo más alto, a la cumbre de la cima Pero con tu compañía lo conseguiré mejor Porque solo tu sonrisa me quita mi dolor Vida de dos unidos, mi cose y está contigo Vida de dos unidos, luchando, ambos te olvido Vida de dos unidos, mi cose y está contigo Vida de dos unidos, juntos todo lo consigo Primer día de clase, estoy muy perdido Porque en esta fase aún no he podido Tener mi cose y destacar mi habilidad Ser un superhéroe salvará la humanidad Pero desde que te vi me sonrojé fácilmente Y ahora cada día no sales de mi mente Pero sé que jamás en mí te fijarías Luchemos en equipo, siempre el día a día Uraraca, tantas veces en combate he pensado Como habría sido si hubiera terminado Cayendo en mis brazos, estando conmigo Pues en mi regazo, ser más que amigos Quise ser como él, pero a ti quiero tenerte Déjame besarte y déjame quererte Eres el engranaje que mueve mi corazón Una constelación que yo hago mención Vida de dos unidos, mi cose y está contigo Vida de dos unidos, luchando en campos de olvido Vida de dos unidos, mi cose y está contigo Vida de dos unidos, juntos todo lo consigo Vida de dos unidos, mi Jimmy, la manifiesto Que se sienta contigo Vida de dos unidos, si se sienta contigo Vida de dos unidos, si se sienta contigo Vida de dos unidos, incrustar